Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan todos, por favor? Sí, buenas noches. Sí, le escuchamos, ingeniero. Muy buenas noches. Sí, sí, se lo escucho. Por favor, ¿podríamos prender las cámaras? Gracias. 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 Bueno, ya parece que estamos todos. Bueno, buenas noches con todos. Mil disculpas por la demora o un inconveniente con el ingreso. Gracias. 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 Muchas gracias. Ya. Ya pueden visualizarle. Sí, ya se lo haré, ingeniero. Perfecto. Ya. Vamos a empezar con el concepto de qué es derecho. Alguien me puede ayudar tal vez qué es el derecho para ustedes. alguna noción de algo que piensen ustedes que es derecho alguien que me ayude nadie ya ingresé de nuevo ingeniero no sé qué pasó me votó el zoom si gustan podemos apagar las cámaras tal vez para que no haya problemas con el internet a veces también cuando estamos con las cámaras prendidas es un poquito más complicado no hay problema pero me ayudan participando ya a ver quién me puede ayudar Fabián tal vez me puede ayudar qué entiende usted o qué piensa usted que es derecho no le escucho no le escucho ahí me escucha ahí sí se me escucha ya bueno el derecho un derecho que se puede tener aquí en el país es el derecho de la nacionalidad a nivel mundial también es un derecho que todos los humanos lo puede tener es un derecho un derecho a estudiar eso lo puedo yo lo entiendo como derecho sí muy bien Armando usted qué nos puede aportar tal vez para mí el derecho son normas que necesita creo que la sociedad para poder llegar a un orden para que no tenemos que regirnos bajo unas reglas unas normas establecidas para llevar a una sociedad eso lo entiendo por derecho y así es porque no podría existir una sociedad si no hay derechos verdad si no existen normas no podría existir nada entonces vamos a leer un poquito ya Wilson tal vez me puede ayudar leyendo la diapositiva que está claro el derecho concepto el derecho es probablemente una de las ciencias que mayor dificultad han tenido sus estudios para conceptualizar o definir lo cual ha producido como una lógica lógica consecuencia de ello que aquellos que han esbozado algún concepto han sido discrepantes entre sí esto a su vez ha sido producto de distintas tendencias que han seguido a sus autores que dieron origen a diversas posturas y doctrinas ya antes de que se diera una definición podríamos decirle exacta de derecho se dieron muchas varios conceptos ¿no? entre los cuales hubieron discrepancias para poder llegar a un concepto específico pese que no hay porque hay varios conceptos de derecho por ejemplo aquí ¿quién me ayuda con esta diapositiva leyendo por favor? yo le voy a leer pocas preguntas referentes a la sociedad humana han sido formuladas con tanta persistencia y respondidas por pensadores serios de maneras tan diversas extrañas y aún paradójicas como la pregunta que es derecho doctor Hartz como primera medida debemos tener presente que el derecho está presente en todos lados y en todo momento resulta imposible imaginar una sociedad sin su presencia ¿ya? muy bien como dijimos hace un momento como primera medida debemos tener muy claro que el derecho está presente en todo resultaría imposible imaginarnos una sociedad sin su presencia ¿verdad? porque no existiría leyes y cada quien podría elegirse a su manera ¿estamos de acuerdo hasta ahí? a ver Daisy me ayuda por favor con esta diapositiva por favor no creo que está Daisy no le veo conectado Karen ¿no? para Araúz el derecho es la coexistencia humana normativamente pensada en función de justicia para Borda es el conjunto de normas de conducta humana establecidas por el estado con carácter de obligatorio y conforme a la justicia para Salvat es el conjunto de reglas establecidas para regir las relaciones de los hombres en sociedad en cuanto se trate de las reglas cuya observancia puede ser coercitivamente impuesta a los individuos si podemos observar aquí en los tres conceptos de los diferentes autores que tenemos aquí todos coinciden ¿no? hablamos de normas de reglas que se establecen para poder vivir en armonía tener que existen en el estado conforme a la justicia ¿sí? estos tres conceptos son válidos en el momento cuando llegue la una prueba cualquiera cualquiera de estos tres conceptos son válidos ¿sí? no necesariamente solo uno por favor me ayudan con esta lectura de esta diapositiva yo le ayudo por favor ok derecho adjetivo y derechos subjetivos objetivamente el ordenamiento social justo es decir una regla de conducta exterior al hombre a quien se dirige y que arrojan las siguientes expresiones perdón perdón ya el derecho prohíbe apoderar apoderarse de lo ajeno o el derecho impone a los esposos los deberes de asistencia fidelidad y cohabitación conjunto de normas que rigen las relaciones de las personas en comunidad ya aquí básicamente nos trató de decir el derecho objetivo y el derecho subjetivo va de la mano no podría existir el derecho objetivo sin el derecho subjetivo ¿por qué? porque como vamos a ver acá a ver leamos primero esto subjetivo ¿quién me ayuda por favor? yo subjetivo desde el sujeto derecho alude a las prerrogativas que tiene una persona para exigir de los una y exigen recíprocamente en efecto el derecho objetivo consiste en un ordenamiento social justo pero por eso mismo es decir en cuanto justo de reconocer a la persona humana la posibilidad de obrar en vista de sus propios fines ya alguien tal vez me puede decir tal vez que él entendió o si saben alguna diferencia entre los dos o cuál piensan que puede ser la diferencia entre derecho objetivo y derecho subjetivo nadie si me escuchan el uno objetivo le veo que que habla sobre la facultad de de acreedor para ejecutar los bienes sobre bienes me imagino bienes ejemplo cosas materiales y el otro y el otro objetivo quiere decir sobre las personas humanas no 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 si es un poquito complejo esta definición de derecho objetivo y derecho subjetivo bueno más o menos les voy a dar un ejemplo y de ahí vamos sacando claramente una definición ya por ejemplo les doy en derecho objetivo digamos una pareja se desea casar verdad digamos que Carla y Pedro desean casarse aquí viene a ser el derecho subjetivo el deseo de ellos de querer casarse ya ellos tienen las intenciones de casarse el derecho objetivo viene a ser que se basan en normas en este caso que tienen que hacer dirigirse al registro civil y basarse en eso queda ya en normas verdad se legaliza el matrimonio que quisieron Carla y Pedro no sé si me hice entender entonces sería el subjetivo es el deseo y el objetivo sería como el proceso para llegar a eso exacto así mismo o sea el subjetivo es más la facultad de la persona lo que desea y el derecho objetivo es ya las reglas el ordenamiento jurídico la ley escrita todo eso las normas jurídicas ¿quedo claro más o menos o tienen alguna duda? no ninguna por mi parte no si está entendido a ver ¿quién me puede ayudar con otro ejemplo más o menos tal vez alguien Santiago tal vez me puede ayudar usted ¿quién abogado buena noche yo entendí que el derecho subjetivo es el pensamiento deseo y el objetivo ya viene a ser la conceptualización de este deseo o sea más que conceptualización sería como legalizarle ¿verdad? ok eso más es basándonos en la norma jurídica no conceptualizando sino ya ahí aplicando las leyes ¿quedó claro ahí? sí quedó claro ya para les pongo otro ejemplo podría ser digamos que alguien de nosotros desea hacer un qué sé yo desea lanzar al mercado algún producto yo quiero lanzar yo que sé un una mermelada ¿quedó ya? yo hago la mermelada todo pero copio el nombre de otra un nombre que ya ha habido ¿verdad? ¿qué creen que sería mi derecho subjetivo o el objetivo? si se realizó la acción de copiar o poner un deseo subjetivo exacto o sea eso es mi deseo ¿verdad? ahora si yo esa esa marca o tal vez hasta los componentes ya existen y está registrado ¿qué creen que puede pasar? se puede penalizar a la persona que está realizando eso exacto y eso ¿qué vendría a ser? el derecho objetivo ¿verdad? correcto ya se está sancionando a la persona exacto ese es otro ejemplo del derecho objetivo y el derecho subjetivo tal vez alguna duda no está no está claro si está claro 100% o les vuelvo a repetir no hay problema yo no lo entiendo profesora me perdí o sea el derecho subjetivo viene a ser cualquier deseo que uno tenga y el objetivo viene a ser la sanción sobre sobre la acción o como decía usted en el ejemplo de la mermelada y si resulta que no estaba registrada la puedo registrar yo entonces ese ya sería el derecho objetivo así es ok tendría dos vías o sea que usted registre legalmente su producto o que a su vez la persona que ya tenga esa marca patentada le demande ¿no? una de las dos pero ese vendría a ser el derecho objetivo ok sí ahí la entendí muchas gracias ¿se da su duda? listo no hay ninguna otra pregunta por favor no por mi parte no está ya claro listo entonces pasa seguimos por favor aquí sigue lo del subjetivo pero yo creo que quedó ya claro ¿verdad? esto sería bueno que igual le den una leidita con lo que está igual en la plataforma pero yo pienso que está más que claro ¿verdad? sí con los ejemplos ya quedaron claros ya perfecto seguimos ahora vamos a las concepciones del derecho ¿qué entendemos por concepción del derecho? ¿quién me ayuda por favor? no sé nacimiento de de algo de alguna norma sí sí con como dice su nombre ¿verdad? concepción el nacimiento ¿verdad? ¿quién me ayuda con la lectura de esta diapositiva por favor? yo yo le ayudo luz naturalismo y positivismo las raíces de la expresión derecho natural se remontarían al despertar de la ilustración griega en el siglo 5 antes de Cristo natural es lo que regularía el hombre por naturaleza y convencional lo que regula en virtud de lo que él conviene en otros hombres ya gracias ¿quién me ayuda con esta por favor? y después vamos igual despejando cualquier duda ¿ya? ok yo le ayudo el naturalismo derecho positivo está subordinado al derecho natural según esta posición en caso de conflicto entre ambos debe sacrificarse el derecho positivo por el contrario el positivismo considera una verdadera un verdadero y único derecho al que históricamente hacen los hombres que es un hecho social a partir del cual se constituyó la ciencia jurídica en Roma muy amable ¿quién me ayuda con esta por favor? yo le doy licenciada positivismo concepción filosófica del derecho el único derecho que existe es el derecho positivo un derecho histórico hecho por los hombres que varía con la modificación y diferencias que una sociedad tiene en relación a su propio pasado o a otras sociedades en este sentido el positivismo se contrapone al luz naturalismo para quien el derecho emana de ciertas leyes o principios inmutables para todo tiempo y lugar ya muy bien a ver ¿quién más o menos tal vez me puede dar algo que tal vez entendieron de estas tres diapositivas ¿alguien? ¿nadie? bueno lo que entiendo es que aquí es el despertar el crecimiento o la aparición de estos conceptos y que a largo del tiempo el hombre ha ido puliendo por decirlo así estas normas muy bien a ver según estas tres diapositivas que acabamos de leer ¿cuál para ustedes cuál fue primero el ius naturismo o el positivismo perdón ¿puede repetir la pregunta por qué no no la escuché muy bien? claro para ustedes según la lectura que acabamos de tener ¿qué fue primero? ¿el ius naturalismo o el positivismo? ¿el naturalismo creería yo? sí muy bien muy bien bueno aquí básicamente como dice el como lo dice el título ¿verdad? concepciones del derecho aquí nos da cómo nació el derecho en el ius naturalismo fue como era antes en tiempos pasados ius quiere decir derecho naturalismo natural como su palabra lo indica ¿verdad? dentro del derecho natural eso es por costumbre esto era la forma cómo solucionaban los problemas antes en base a la razón a la costumbre porque antes no había leyes ¿verdad? en cambio pasaron los tiempos y nació el positivismo que es lo que tenemos actualmente son todas las leyes que tenemos vigentes hoy en día tal vez quedó claro sí una pregunta en el positivismo el hombre fue poniendo a su conveniencia fue arreglando fue cambiando las normas las normativas ¿listo? claro desde que nace el positivismo como al principio decía desde la base del derecho desde el concepto del derecho existieron varias varios conceptos discrepancias hasta obtener algo y así fue evolucionando hasta como ustedes saben siempre va reformándose las leyes ¿verdad? hasta ahora siempre va cambiando 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 no a conveniencia bueno digamos que no a conveniencia ¿no? pero de acuerdo a las situaciones se van reformando las leyes ¿le quedó claro tal vez su inquietud? sí pero en este caso ¿quién hace ese cambio? ¿el estado? por poner un ejemplo claro ya cuando empezaron ya por ejemplo digamos vamos un poquito a la historia cuando hubo el primer presidente digamos ya existió ¿verdad? entonces desde ahí ya fuimos fueron poniendo leyes como quien dice como usted lo menciona tal vez a conveniencia ¿no? fueron cambiando a medida el estado ¿quién pone las leyes? el estado ¿verdad? entonces partamos desde ahí desde que se dieron ya las revoluciones cada quien cada presidente que iba iba poniendo sus leyes ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? sí claro muchas muchas gracias una consulta o sea en teoría el país griego Grecia fue quien creó lo que es el derecho para para el mundo desde Grecia básicamente ya se estaba ya se estaba creando el derecho ¿sí? y así fue evolucionando como dice aquí mismo las raíces en el siglo antes de Cristo sí ven pero es que antes como dice ahí lo natural antes por ejemplo no es que había leyes o sea cada quien era la costumbre digamos una costumbre puede ser que alguien robaba digamos no había leyes o sea por escrito la costumbre de ese país era capaz decapitarlo ¿ya? y era así como se resolvía cualquier cuestión antes en el derecho natural como dice ahí era en base a la razón a la costumbre pero desde que ya existió el positivismo ya existen las leyes que rige todo hoy en día ¿estamos? ¿quedó claro o tal vez alguna inquietud más? no sí quedó claro muchas gracias sí sí está bien seguimos por favor ¿quién me ayuda por favor con esta diapositiva del realismo yo la ayudo el realismo es en cambio la nota dominante de la escuela de Uppsala en la cual la vigencia o efectividad pasa a ocupar el lugar central de la consideración del derecho como medio o sistema de control social H.L. Hartz es considerado el máximo exponente contemporáneo del positivismo y entiende que el sistema que forman las reglas jurídicas es identificado sobre la base de cierto justo prácticas sociales esta corriente en su versión extrema sostiene que el derecho es lo que los jueces hacen y la misión de la ciencia es predecir la conducta de los jueces ya aquí vamos a el positivismo y el realismo van de la mano si lo podemos ver como aquí ya aquí ya se mencionan a los jueces ¿verdad? entonces van de la mano caminando positivismo y el realismo en la historia del derecho ¿tienen alguna duda sobre esto? por favor por favor puede repetirse le escuché en recortado creo que estoy un poco mal con internet decía que entre el positivismo y el realismo van de la mano como pueden ver aquí ya se habla más del derecho del sistema ya se denombran los jueces miren aquí dice esta corriente en su versión extrema sostiene que el derecho es lo que los jueces hacen entonces estamos en actualidad al igual que el positivismo esto es de la época actual solo el ius naturalismo es en épocas anteriores remotas ¿sí? gracias gracias seguimos porque ya es poco tiempo a ver ¿quién me ayuda con la lectura del derecho público y privado por favor a ver ya le ayudo el derecho público puede considerarse como la parte del ordenamiento jurídico que intenta regular las relaciones que surjan entre las personas y las entidades privadas como los órganos del poder público como estos cuando estos últimos actúan con sus facultades legítimas y protestades públicas dependiendo del procedimiento legal y de los órganos de administración pública que interactúen el derecho privado es la rama del derecho que regula las relaciones entre particulares también se erigen por derecho privado las relaciones que surjan entre particulares y el estado cuando este último actúe como un particular sin ejercer ningún tipo de potestad pública derecho público y privado mil novecientos doble listo Karen por favor me ayuda que entendió usted acerca de derecho cuál es la diferencia de derecho público y privado para usted que entendió usted acerca de esto para el derecho público puede ser para de lo que entendí puede ser para las empresas o para el tema de que no se erigen directamente al estado no le escuché Karen por favor me puede repetir si le decía que el derecho público va más relacionado a la parte estatal y el privado y el privado es más como independiente no tanto se rige a las reglas que ponga el estado no mucho pero bueno más o menos un poquito ya alguien más que me pueda dar alguna idea de lo que aquí se dijo lo que entendieron por favor paul por favor tal vez usted me ayuda paul buenas noches lo que pasa es que le estoy dando grabando la clase a mi esposo él no se encuentra aún no llega del trabajo me dijo que le dé grabando la clase gracias alguien otro compañero que me ayuda armando tal vez ok bueno lo que entendí que el derecho público intenta regular entre personas de entidades privadas con los órganos del poder público en cambio el privado está más relacionado que surjan entre particulares y tiene también en algo con el estado pero es más entre particulares y muchas gracias si verán como dice aquí el derecho público para tener un poco más claro el derecho público es el que ejerce de oficio el estado sin partes interesadas por ejemplo les doy un ejemplo en en el caso de de una violación digámoslo sí ahí aunque existió una violación pero al momento no saben quién fue verdad o sea la víctima obviamente saben pero hasta que lo encuentren y todo y y la víctima pone su denuncia y después retira la denuncia por muchas razones el estado sigue eso de oficio eso no queda ahí no sé si ustedes han escuchado eso como como no queda ahí no prescribe no o sea por ejemplo la víctima retira la denuncia en el caso de una violación pero eso no queda ahí eso sigue de oficio eso no dicen cuando queda archivado accidentes también y el estado empieza a hacer su parte de juicio igual dependiendo de parte del estado hacen ese tipo exacto no es por ejemplo aquí les doy otro ejemplo del derecho privado por ejemplo ustedes tienen una deuda por ejemplo con algún banco no cancelaron o cualquier cosa ya le siguen el juicio verdad estamos hablando de la parte civil pero si usted llega a un acuerdo con su acreedor ya queda ahí ya finalizó el proceso no sé si me hice entender ¿tú consta así? sí por mi parte sí ya o sea por ejemplo en el derecho en el derecho público perdón tenemos al derecho penal al derecho constitucional al derecho aduanero aquí por ejemplo mire ahorita que tope el tema del derecho aduanero aquí eso sigue de oficio ¿verdad? por ejemplo incurren en que no pagan algún tributo aduanero ¿qué pasa? enseguida la aduana le sigue de oficio ¿verdad? sí entendido ya esa vez derecho público quedó claro sí está claro el derecho público y el derecho privado aquí entraría el derecho civil el derecho mercantil que es como lo que el ejemplo que les puse en el mercantil sería entre comerciantes ¿verdad? tienen que ser ejercido las personas o sea las personas y las personas pueden iniciar el proceso y las mismas personas pueden dar por terminado ese proceso mientras lo que no ocurre en el derecho público ¿estamos? sí bien claro ¿seguro? sí ahí ya se entendió de mejor manera ya al derecho administrativo ¿quién me ayuda con el derecho administrativo? derecho administrativo el derecho administrativo es la rama del derecho que se encarga de la regulación de la administración pública se trata por lo tanto del ordenamiento jurídico respecto a su organización sus servicios y sus relaciones con los ciudadanos el derecho administrativo puede enmarcarse dentro del derecho público interno y se caracteriza por ser común autónomo local y exorbitante ya el derecho administrativo muchas gracias por la lectura en el derecho administrativo creo que nos queda un poquito más claro más se trata como su nombre lo dice administrativo aquí es de cada entidad puede ser municipios entidades o sea públicas que ejercen el derecho administrativo por ejemplo han escuchado cuando alguien le dicen le vamos a a sancionar administrativamente ¿verdad? lo sancionan dentro de la entidad ahí no tiene nada que ver afuera ni el derecho público ni el privado sino dentro de la institución la institución es la que ve qué sanción aplicaría para el trabajador ¿me entendieron? chicos sí 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 gracias algún ejemplo no sé si nos puede ayudar para entender mejor el derecho administrativo a ver aquí les podría dar un ejemplo se está compartiendo disculpen en su pantalla o quedó en negro quedó negro ahorita quedó en negro ahorita bueno hasta ver qué pasó aquí puede ser administrativamente digamos en que en el lugar de trabajo en digamos en cualquier entidad que sea en su lugar de trabajo usted estaba yo que sé ingiriendo bebidas alcohólicas y le descubren entonces ahí entre el derecho el derecho administrativo le sancionan en su entidad en su trabajo yo que sé le sancionarán por qué sé yo sin sueldo un mes sin sueldo netamente solo en entidad le sancionan no fuera de ahí por la falta que cometió al encontrarlo consumiendo bebidas alcohólicas ese puede ser ese es un ejemplo pues no sé si les quedó claro ahí con ese ejemplo sí por mi parte sí ¿seguros? ¿todos? ¿chicos? ¿todos? sí 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 está acá ya ¿todos alguna pregunta? aquí se termina la la unidad 1 por favor si tienen alguna duda tenemos siete minutitos para que me hagan saber e ir despejando yo tengo una consulta dígame no es sobre el tema de la clase que di hoy sino es algo sobre el tema de la prueba y el examen sobre el tema de las preguntas la pregunta es la siguiente nosotros tenemos que estudiar todo lo que todos los sílabos en pdf que tenemos en la plataforma para poder rendir la prueba y el examen o ustedes realizan las preguntas de acuerdo a las clases que nos dan ustedes esa es mi duda esa ha sido siempre mi duda ¿por qué motivo le pregunto esto? porque anteriormente en las otras materias obviamente nos hemos encontrado con preguntas de examen obviamente un poquito diferentes a lo que nos han estado dando las clases la teoría de las clases que estamos teniendo entonces la pregunta sí es lo siguiente ¿tenemos que estudiar todo lo que nos compete lo que son los pdf de los sílabos que tenemos de la materia o solo nos tenemos que preparar estudiando las 10 10 positivas que ustedes nos dan las clases es mi pregunta mi duda mi pregunta y mi duda como está en la plataforma los archivos pdf obviamente está más extenso ¿verdad? está más teoría obviamente en las diapositivas se trata de hacer un resumen pero yo trato de darles de explicarles o sea les lo sale lo mejor que puedo con ejemplos y todo en las pruebas en la prueba pues sería netamente lo que hemos hablado en la clase ¿sí? ya ok porque por ejemplo el derecho por ejemplo hay un archivo que está sobre el derecho público y privado es bastante teoría ¿no es cierto? los que han revisado los archivos sí ajá es bastante teoría los sílabos en sí entonces por eso mi pregunta sobre el tema de examen y prueba lo importante es que ustedes más que todo entiendan la definición las diferencias entre cada uno que eso es lo importante entonces eso es lo que se va a tomar en la prueba más no que me pongan al pie de la letra del punto de arriba al punto de abajo no ya no más de lo que en clases lo que hemos estado hablando ejemplos tal vez o sea sí listo gracias alguna otra duda gracias no no con eso también yo también aclaro cosas ya nadie más otra consulta le escuché una compañera que dijo que le estaba grabando la clase nosotros sí podemos grabar también las clases porque por motivo de que es un poquito medio complicado los del los del instituto porque no suben pronto las clases en las plataformas entonces también eso también nos perjudica a nosotros como estudiantes hay compañeros que a veces no se pueden conectar y obviamente revisan la plataforma y resulta que la clase no está subida entonces por eso no sé si usted nos permite grabar todas las clases como dice que sí entonces aquí yo de mi parte grabaré las clases claro pienso que no hay problema igual después va a subir van a subir no sé a la plataforma entonces para ustedes es mejor también sí lo que pasa que cuando suben a la plataforma suben muy tarde suben muy tarde entonces ya cuando diga si usted estamos ya dando una prueba que se yo o un deber que tenemos que hacer entonces es un poquito complicado ah ya sí por mí no hay ningún problema muy amable gracias alguna otra inquietud nada más chicos no por mi parte muchas gracias por favor pueden prender las cámaras por mi parte tampoco no muchas gracias para poder hacer la captura de las personas que están aquí una última consulta nos puede ayudar tal vez con su número telefónico para nosotros poder crear el grupo de whatsapp y cualquier inquietud cualquier duda que tengamos sobre el tema de la materia pues hacerle una pregunta a ustedes que hay como llamarle por teléfono o mandarle un mensaje vía whatsapp no hay ningún problema ya les pongo en este momento en el chat mi número de teléfono me pueden hacer cualquier consulta no hay ningún inconveniente la hora disculpe la hora que se le puede hacer una consulta a cualquier hora una hora específica que se la pueda comunicar con usted en la tarde si es posible pasado el medio día listo muy amable gracias por su ayuda por su comprensión y por su forma de enseñanza y la apertura que nos da nosotros como estudiantes poder estar en contacto con usted muchas gracias igual si desean que entienda algún tema en específico o si no me entienden igual deseo que me digan y poder explicarles de una mejor manera ¿sí? aquí lo importante es que todos entiendan eso eso es lo importante que entiendan ¿sí? sí sí estuvo interesante la clase de hoy actuamos todos y creo que es una mejor forma de aprender porque así también estamos poniendo atención a la forma como lee el compañero y de paso aprendemos y también nos sacamos dudas me parece bien su forma de enseñanza muy amable ya chicos ha sido un gusto ya se nos corta la sesión entonces nos estamos viendo el día viernes ¿sí? buena noche ingeniero buena noche que pase bien gracias muy amable un gusto gracias